Yo me vi para el favor de llevar, aunque me ha contado que el vuelo sabe para hoy me encontré. Y yo me imagino que dentro de la estombo, y dentro de tus padres me encontrarás. Las tuyos están duros. El pincel de que soy yo, llegué a entender Que para esta hora he llegado, para esto el tiempo va a vivir En su corazón y con su entero, yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque le ha gustado Bien, en su corazón y con su entero, yo me vi Que para esta hora he llegado, para esto el tiempo va a vivir En su corazón y con su entero, yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque le ha gustado el tiempo va a vivir En su corazón y con su entero, yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque le ha gustado el tiempo va a vivir Que para esta hora he llegado, aunque le ha gustado el tiempo va a vivir ¡Hoy a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!